La XXV Cumbre Iberoamericana abrió el viernes en Cartagena, Colombia, con una expresión de apoyo unánime al proceso de paz en ese país. Cancilleres de los 22 estados asistentes instalaron la reunión en la que México presentó conjuntamente con Chile y España una propuesta de comunicado especial sobre el tema. El apoyo unánime de Iberoamérica al proceso de paz en Colombia y hacemos votos para que realmente este proceso concluya con la voluntad y el objetivo que estoy segura comparten todos los colombianos, que es vivir en paz. La crisis política y económica de Venezuela es otro asunto que todos tienen en la mira. Aunque Caracas había anunciado que sería representado por su viceministro para América Latina y el Caribe, en las últimas horas el presidente Nicolás Maduro confirmó su asistencia. Perú reveló que insistiría en la activación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos y pedir un operativo de ayuda humanitaria para Venezuela. La agenda oficial del Encuentro Iberoamericano se centra en debates sobre juventud, emprendimiento y educación.